Multitudinaria bendición de coches la que este sábado tenía lugar a las puertas de la ermita de la Virgen del Árbol en Guadramiro un acto en el que recibieron el agua bendita de San Cristóbal y que recordaba la participación de hace años cuando más de un centenar de vehículos hacían cola en las inmediaciones del templo a la espera de quedar bajo el amparo del patrón de los conductores el gigante santo aquí representado en una talla de casi 3 metros de altura realizada por el escultor italiano Lucas Mitata en el último tercio del siglo XVI amenizada bajo el aterciopelado sonido de la gaita y el tamboril del marichelo y presidida por el mayordomo Iván Borrego acompañado por el resto de cofrades se celebraba la Eucaristía en la ermita de la Virgen del Árbol acto al que pondría final la canción dedicada a San Cristóbal entonada por los fieles dirigidos por Juan Borrego finalizada la bendición de vehículos la fiesta se trasladaría a la plaza de Guadramiro lugar donde el ayuntamiento ofrecería a los asistentes un convite en el que no faltaron los dulces y la limonada mientras el marichelo y su grupo de charros ofrecían todo su poderío durante la actuación cabe destacar la colaboración de Ángel Jesús Agudo a lomos de una yegua quien demostró la doma del animal bailando charros con garrocha en mano para esta tarde está previsto un partido de pelota en el que se enfrentarán sentas parejas de vascos y riojanos encuentro que dará paso a un desfile de disfraces ya en la noche tendrá lugar una verbena amenizada por la orquesta Crono para mañana domingo, último día de las fiestas el programa continúa con la misa de cofrades y el cambio de varas a favor del nuevo mayordomo finalizada la misa, Iván Borrego entregará la vara a su hijo Álvaro Borrego, chico de 19 años lo que lo convierte en el segundo mayordomo más joven de San Cristóbal solo por debajo de Diego Ramos Sánchez que en 2007 lo fue con 12 años de edad y cabe señalar que la cofradía de San Cristóbal fue fundada en el año 1748 además de la entrega de varas, el programa festivo continuará con un tobogán acuático en la plaza y en la tarde con juegos y colchonetas además de los carretones de encierros infantiles huertos el broche a las fiestas lo pondrá la actuación musical de Mariano Díaz y un chocolate con churros ¡Gracias! 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 Joder isn't a horror! ¿Dónde lo habían mandado? Así que yo creo que todavía en la mente va enanı见 Pero él no va a salir bien. Está pa'lante Recuerda ver que lo habían ido la cara Aguilar al ver tu catáfra Y aquí está el punto en laamicizant ahí Pero sí está al ver c под el野ís si está al ver, ay, es tu casa ¡Gracias! 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 ¡Viva España! Fuerte de aplauso por mi tocayo que viene desde Baño Bárez con su jaca. Fuerte de aplauso para él que nos va a interpretar un baile ahora con Poderiguesadero y de límite el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay . ¡A María, que va por bajo María, vamos a pasar por bajo María! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para mi tocayo y para su fin! ¡Gracias! ¿Para qué quiere el cura perro de caza, perro de caza? ¿Para qué quiere el cura perro de caza, perro de caza? Si el conejo que busca, si el conejo que busca lo tiene en casa ¡Qué cómodo mirar, la mojita de este pueblo! ¡Qué cómodo mirar, qué cómodo mirar con el ruido de los metros! ¡Vámonos, charro ahí! Y un cazador de caza, matado ciervo, matado ciervo ¡Toma nota, Jesús, eh! Y un cazador de caza, matado ciervo, matado ciervo ¡Mira, Carlos, eh, cómodo dirío, eh! Y a la mujer le lleva solo los cuernos Y ella va y le dice, anda ignorante, anda ignorante Si con los que te pongo, si con los que te pongo Tengo bastante, qué cómodo mirar, la mojita de este pueblo ¡Qué cómodo mirar, qué cómodo mirar con el ruido de los metros! ¡Vámonos, charro ahí! ¡Viva el amigo! ¡Vamos a ver dos espectáculos que venimos ahora con la calavera La rana y el tío Madre mía, la que tengo preparada aquí Con el alcalde Albert Albert preparado Preparado para ver la calavera Como Tundunza danza con el toro bravo ¿Cómo han visto? Os quiero solo recordar que Están vendiendo Cosas de la cofradía de San Cristóbal Que lo sepáis que tienen ahí Una mesa en el medio Y luego ha venido también Vende libros Nuestro amigo de la zarza Félix Carreto Que ha escrito varios artículos en la revista Entonces tiene junto a los utensilios Y vamos Souvenirs de San Cristóbal Tiene libros para vender Os podéis pasar Nada más, gracias A continuación viene una sorpresa Porque San Cristóbal se lo merece todo Amigo conductor La senda es peligrosa Por eso nos tiene que bendecir San Cristóbal Amigo supporters Amigo cryst Amigo 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 ¡Fuerte el aplauso a todos, a este nuevo magnífico que está pasando la decaída de calor! ¡Vamos con la última, cariño! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Doscientos grados soportando! Solo por eso, vamos Porque vosotros estáis a la sombra de lujo Yo también las quería como Felipe II En el torneo se refleja Historia en piedra dorada En el torneo se refleja Historia en piedra dorada En el botón charro Mecla identidad y raza En el botón charro Mecla identidad y raza Cultura universitaria, cultura popular Se refleja en el sentimiento y forja su identidad Salamanca patrimonio de la humanidad ¡Viva el Camilo! ¡Viva el Cristobal! ¡Viva la Riva del Duero! 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 ¡Santo, santo y todo tan grande es un santo especial! ¡Corre y ven, corre y ven a la plaza ven a bailar! ¡Corre y ven, corre y ven, la fiesta va a comenzar! ¡Corre y ven, corre y ven a cantar y a disfrutar! ¡Las movilas tan bonitas se alegran con tu llegar! ¡Tenemos, señor! ¡Tenemos muchas fuentes! ¡Nunca vivas finjas! ¡Santo, santo, santo, es lo mismo que una ciudad! ¡Tengo una iglesia bonita y una colorencia! ¡Santo, santo, santo, es un santo especial! ¡Santo, santo, 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 es un santo especial! ¡Corre y ven, corre y ven a la plaza ven a bailar! ¡Corre y ven, corre y ven, la fiesta va a comenzar! ¡Corre y ven, corre y ven a cantar y a disfrutar! ¡Santo, santo, 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 besa! ¡Corre y ven, corre y ven, corre y ven! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!